Con la ratificación del compromiso de otorgar 12 meses de arriendos prorrogables hasta que se asigne vivienda a las 45 familias desalojadas del predio La Victoria, el gobierno de la ciudad llegó a un feliz acuerdo para levantar la protesta que los miembros de esta familia habían protagonizado. Logramos que hubiese un acuerdo mutuo, tanto de nosotros como administración, como del DPS y la unidad de víctimas que hacen parte del cumplimiento de las obligaciones con ellos, como de ellos, de la comunidad como tal. Entonces ya en este momento llevamos cuatro familias que se tiene el pago del primer bono y trasladadas dos. Recientemente se habían reubicado 24 familias indígenas también de ese predio La Victoria y ahora se ratifica el acta suscrita por el alcalde Juan Guillermo Zuluaga Cardona. Considero que es un buen balance para la comunidad de Villavicencio, para ellos mismos, para las condiciones en que se encontraban y en que se encuentran, incluso en la zona verde. Esa es la preocupación del alcalde, dignificar el hábitat donde ellos se encuentren, por el bien no solamente de ellos sino de los niños y las niñas, que es un grupo de especial protección constitucional para nosotros, para el municipio. Gracias.